Luego de los ataques a negocios de comida ocurridos la semana pasada y el fin de semana, el obispo de la diócesis de Celaya, Alejandro Aguilar Ledesma, resaltó el nivel de violencia y presión hacia los comerciantes se ha mantenido en crecimiento. Asimismo, el prelado mencionó que el delito de la extorsión no se ha limitado a un solo rubro, sino que constantemente cambia de objetivo y de lugares, pero no ha decrecido. Pero el nivel de violencia y de acreción al comercio ha sido constante y en crecimiento. No le hemos visto a nosotros que haya decrecido. Incluso ustedes mismos lo han externado y lo han publicado, pues que ha crecido el nivel de extorsión y hay mucha gente pues ya cansada. Por una parte tienes que pagar los impuestos que no te los perdona el gobierno. De igual manera, señaló que esta es una presión constante para los comerciantes quienes además de una cuota tienen que cubrir nóminas, impuestos y sus necesidades, las cuales muchas veces no logran cubrir y terminan por cerrar sus puertas o lamentablemente son asesinados. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira.